Nos encontramos con Guadalupe Gutiérrez, jugadora de círculo machillano, que en la categoría sub-19 le ganó a Unido del Disque por 79-21, 7-9-2-1. A ver, Guadalupe, un partido que salió redondito, arranquemos por ahí. Sí, estuvo medio trabado al principio, pero con el pasar de los minutos lo pudimos a nuestro partido. Ahora contó un poquito la lectura de este sub-19. Este partido se ganó muy bien, pero contame qué balance se va haciendo de la categoría a medida que van pasando los partidos, el técnico se ve que es bastante estricto en cuanto a marcar pautas, lo cual está muy bueno, pero contame, ¿qué es lo que decís? Bueno, este equipo tiene de bueno, hoy fue claro, fue muy ofensivo, defensa no tuvo grandes trabajos, pero salvo la primera trama, como ha sido del partido, pero cuéntame, ¿qué es lo que decís? Bueno, esto es lo bueno de nuestro equipo, esto es lo que tenemos que trabajar, técnicamente hablando. Bueno, en la defensa pudimos acomodarnos bien, lo que, nada, unido de su equipo fue bastante bien. ¿En el ataque? El choque es fuerte, lo pudimos sostener bastante, y en el ataque también pudimos llevarlo bien, que, aunque bueno, por el momento, estuvo medio atragado, pero bueno, no, porque es un balance positivo. Ahora, en cuanto, o sea, sacamos a unidos del DIC y nos ponemos en el torneo, digo, en base a esto, ¿qué es lo que decís? Bueno, este equipo tiene todo bueno, estamos hablando de tu equipo, y esto es lo que, por ahí, de repente tenemos que trabajar, ya sea en ofensiva, en defensa, en transición de juego. Eh, a lo que va del año hasta ahora, como que, eh, no, bien, o sea, desde que empezó el año hasta ahora tuvimos nuestras bajas como equipo, pero, nada, con el pasar de los partidos, nos pudimos acomodar mejor, mejorar en el ataque, eh, nada, avanzamos mucho este año, a lo que fue el primer torneo que perdimos la final, en este segundo torneo, en esta parte, eh, pudo mascarar un montón y, bueno, y cierro con esto, porque este es un canal de YouTube, donde decía que estamos trabajando pulmón, como lo hacen ustedes, y que, bueno, tenemos hoy 208 suscriptores, y le voy a llegar a 1000, para poder contar con una cámara profesional, y un sueldo que nos pagaría el canal de YouTube, así que era fundamental poder difundirlo, pero el tema es este, viste que hay, estamos ante un nivel donde hay mucho, mucho machismo, cuanto fútbol, fútbol, no sé si conseguís conmigo, y de repente el deporte femenino no tiene poca difusión. Entonces, vamos a tomarles una venganza nosotros ahora, que es la siguiente, vamos a difundir la actividad del básquet femenino de círculo machillano, o sea, las chicas que de repente están viendo esta nota y dicen ¿por qué no puedo jugar al básquet yo también? Así que, contame, la dirección donde queda, a partir de qué edad pueden practicar, contame todo eso. El club queda en 195 y 40, ¿será en 47? Sí, me acuerdo. Tenemos, bueno, está dividido en 15 y hoy 19, los entrenamientos son martes, jueves y viernes, martes, jueves y viernes, son de, a partir de las 6 y media, eh, nada, tenemos físico, empezamos con físico y después hacemos un poco de ángel. ¿Y a quién se dedica la victoria de hoy? Eh... Porque vino mucha gente, o sea que, lo que me alegró a mí es que...